hola hola amigos estamos aquí ya vamos para para el trabajo amigos aquí estamos aquí en la francisco villa y venimos a bueno no sé si sea la francisco villa todavía aquí es que no sé no sé dónde empieza una y dónde acaba otra amigos pero aquí nos vamos a ir por acá ahí está la comisión de electricidad mira cfe comisión federal de electricidad muebles villa villa 2 dice hachibaba eso si no lo sabía aquí vamos a bajar mis amigos abarrotes la paz aquí en la comisión una cuadrita y para abajo amigos vamos a dar aquí a la con casi exactamente dónde está la la casa de los pobres y aquí no dice cómo se llama la rampa esta ni nada y ni he investigado amigos la verdad está muy muy complicado aquí para bajar bueno no tan complicado cuando es uno pero cuando hay dos no más es un solo carril pues y hay veces que si no me ha tocado en la verdad no me ha tocado no es que una calle que tenga mucha circulación pero muy raro cuando pasa otro carro pero sí sí a mí pues en personal para batallar pero sí sí me ha tocado que pasan pero nunca me ha tocado batallar porque si hay espacio siempre sea hay espacio libre para irse para un lado para otro mira como ven bajé toda la bajadita y ni un carro ni un carrito amigos por más que me fijo no dice creo que creo que este era parte del cañón cae no me crean mucho no me crean mucho pero creo que sí hasta yo me sorprendí cuando cuando mire pero parece que recuerdo eso parece que recuerdo aquí venimos bajando y ya ahorita vamos a entrar cuando vamos a ir por toda la independencia bueno si no vamos a ir por toda la allende amigos hasta lo último o me voy por la villa no me queda mejor por la 9 ya traigo carro atrás es que lo que pasa que ven quiero manejar crédito para que no se mueva tanto el celular pero ya traigo una carro atrás y siento feo y este amigo se le poncho el carro pobre la casa de los pobres y ahora si aquí es la allende amigos la allende le arreglaron ese le arreglaron el bache ese que estaba ahí feo mira amigo otra vez aquí está era por las colas ah es el callejón que me decías amigo ya lo mire ya lo mire no más que si nos metemos ahí batallamos mucho para salir otra vez de ahí mucha gente pero tipo yo no se para que me vine por aquí no se para que me vine por aquí amigos nada más porque ya había dicho que queda ahí está pero bueno ya dije que por toda la allende por toda la allende nos vamos amigos queso fresco y panela 125 el kilo pierre aibudo 29.90 costilla para asar 115 milanesa empanizada de res 175 estoy diciendo los precios de aquí del mercado adobada de puerco 129 el kilo de res amigos estoy diciendo los precios de ahí del de un mercadito que está aquí que de hecho ni se mira ni tiene ni cómo se llama no tiene cómo se llama el mercado estoy oliendo los tacos de las carnitas amigos digo los taquitos los tacos estoy queriendo adivinar que son como vuelos según yo para mi mal de este son de cabeza por el olfato amigos estaba checando estaba checando aquí están los ángeles de las motos motos los ángeles yo cuando saco copias amigo aquí lo saco sentido contrario ahí no sé por qué están así es sentido contrario y aparte los iba a dejar pasar pero miré que no quisieron pasar pues bueno pues nos pasamos esta es la independencia esta es la morelos esta es la morelos galeana esta es la galeana déjale apuro porque ya se va a quitar el alto deje aquí el granaditas casi casi no pasó aunque el otro carro también pasó se pasó el alto y aquí amigos este es la bravo la bravo y ya por acá no se puede esta es la nueve no puede es el vio contrario tenemos que dar vuelta para acá arriba amigos dos cuadritos para acá vamos a llegar a la basolo y hasta la jiménez donde vamos a ir hasta la jiménez creo que hubiera estado más más mejor irme por allá por el centro allá no subbajaba pues es la misma ¿verdad? es la misma pero más barato aquí vamos a bajar al Johnson ya me tocó en alto amigos me tocó en alto me voy aquí aquí está la de LHTO LHTO 9 d para cada